Los casos globales de COVID-19 siguen sin alzar su pico y del 17 al 23 de enero alcanzaron una cifra récord de 21 millones, aunque el aumento respecto a la semana anterior fue de solo el 5%, frente al 20% de los 7 días anteriores y el 55% de la primera semana del año, lo que evidencia que la actual ola causada por la variante Omicron se está frenando. El informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud también confirmó una semana más que la actual ola de casos de coronavirus no va acompañada de un aumento de decesos.